Y hola amigos, ¿qué pasa? Estamos aquí en este nuevo video para este canal, como estamos viendo aquí en pantalla. Hoy estamos aquí en un video para este canal milagro que subo, y milagro que tengo tiempo. Bueno chicos, este video es básicamente informativo para decirles que les deseo, aparte, un feliz año y que se hayan pasado buenas navidades, perdón por no subir el especial. Y otra cosa, pronto verán videos, pero esos videos que verán a continuación del siguiente año, ya estarán grabados desde años anteriores, desde el 2018 grabé un año. Ay, yo grabé un año. Grabé videos y están grabados desde el 2018 y 2019, así que cuentan como dos años. Así que, las cosas que diré en esos videos ya pasaron, ya pasaron muchas cosas, y perdón chicos por no subir video, ya por esa inactividad. Y bueno, me compré esta 2DS, edición Zelda, me costó bien barata, dos mil cuatrocientos pesos. Esta nueva la hackeé, bueno la hackearon, y yo ya sé cómo descargar juegos. Y bueno, espero que le den like a este video, y el próximo video que subiré, básicamente será el de cómo descargar juegos para una wey, si no sabes, atento, actívate la campanita, y lo verás pronto. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video, un saludo y adiós, hasta la próxima, feliz año perros.